Preguntarte un poco más sobre este origen de Mexican VC, o sea, siendo tan joven, ¿cómo fue esa decisión de empezar el fondo? ¿Te llegó la decisión y te dijeron, pues, te toca hacerlo o lo buscaste? ¿Cómo fue ese proceso? Pues, es como una suma de muchos factores y que volteando hacia atrás, yo también me lo pregunto, ¿no? O sea, como que, o sea, hay que entender un poquito cómo llegué al momento en mi vida donde hacía sentido tomar una decisión que hoy he vuelto hacia atrás y era tan difícil, ¿no? Y lo primero que agrego ahí es que yo no sabía qué tan difícil iba a ser hacer un fondo, ¿no? Si lo hubiera sabido, probablemente me hubiera dado miedo y no lo hubiera hecho. Entonces, o sea, yo venía de, como te digo, desde muy chiquito, desde los 13, 14 años, empezaba a poner cites en internet, empecé una comunidad que luego creció, esa comunidad, pues, obviamente pasó por buenos momentos y malos momentos, tuve un fracaso grande al final de eso. Luego, todavía mientras estudiaba la carrera en la universidad, traté de hacer una red social profesional para América Latina, la lanzamos, creció, fracasamos. Luego, todavía también, todavía dentro de la universidad, me fui a trabajar tiempo completo a una startup de Silicon Valley de manera remota y en cuanto me gradué, me mudé para allá. Y a la par de eso, me involucré en unas comunidades de desarrollo que en su momento se llamaban Super Happy Debt House, que eran unos hackatos de 12 horas, donde, pues, el chiste era programar por gusto 12 horas y compartir con la comunidad, ¿no? Lo empezamos en la Ciudad de México y a través de ese proceso, como que también empezó en Hermosillo al mismo tiempo, que es otra ciudad aquí en México, y entre las dos ciudades motivamos a otras 16 ciudades de que lo hicieran, ¿no? Entonces, pues eso, o sea, como tanto el foro, como en su momento esta comunidad, como en su momento, ya que me mudé a Silicon Valley y estuve trabajando en otras cosas, lancé algunas aplicaciones por mi cuenta en mi tiempo libre. Y entonces, como que hubo este proceso iterativo de empezar proyectos que fracasaron, pero cada uno era más grande, ¿no? Entonces, como que el primero, pues, quizá tuvo cientos de usuarios o personas, el siguiente tuvo miles, pues, digo, en Hulter, que fue la comunidad que hice en línea, tuvimos millones de visitas en una época donde el internet era mucho más pequeño. Y entonces, como que, pues, todo eso sumó, como tú decías bien ahorita, yo creo que no teníamos reputación, o si teníamos una reputación en un grupo muy, muy, muy pequeño de gente, pero lo que nos permitió empezar a pensar en hacer algo para este problema que veíamos, lo primero fue un conocimiento profundo del problema, ¿no? O sea, habíamos empezado esas comunidades en Latinoamérica, en México en específico, donde veíamos muchos proyectos que si hubieran tenido capital y ejemplos a seguir, quizá hubieran crecido mucho más rápido y hacer cosas mucho más formales, ¿no? Y entonces nosotros latentemente sentíamos eso y lo conocíamos. Entonces, yo creo que si no hubiéramos conocido eso, pues, nada nos hubiera motivado o inspirado a buscar una solución, ¿no? La segunda fue toparnos con gente inspiradora que también tenía esa experiencia de empezar cosas, de no tenerle miedo a lo imposible, ¿no? Definitivamente David Weekly siendo una de las personas ahí muy fuertes en esa experiencia. David, pues, es alguien que, o sea, de su familia todos habían estudiado en MIT, él estudió en Stanford, saliendo de ahí hizo una startup, ha hecho, ha tenido dos éxits, uno a Google, uno a Facebook, empezó el Super Happy Debt House que era este evento y así es como lo conocimos originalmente. Y entonces lo invitamos en algún momento a que viniera al evento que nosotros hacíamos, inspirado en el suyo, aquí en México. Vino varias veces, luego yo me mudé para allá y empecé a colaborar mucho en un hackerspace que él empezó con otras personas que se llamaba el Hacker Dojo. Y entonces lo que sucede en ese momento, pues, es justamente que le traemos este problema latente a David, ¿no? Oye, hay muchos emprendedores mexicanos que, pues, creemos que tienen todos los ingredientes para hacer cosas grandes y, pues, queremos que nos ayudes a que contacten a, pues, no solo inversionistas, ¿no? Mentores, aliados, entender qué podemos hacer para que esto jale, para que funcione. Y entonces yo creo que David fue el que empezó como que a maquinar un poquito el, oye, ¿cómo hacemos esto? Y pasamos un rato antes de empezar el fondo con esta idea de vamos a juntar gente que es inversionista ángel en Silicon Valley con estos proyectos latinoamericanos y esperar que la magia pase. Y había mucha fuerza, mucha energía de los dos lados, pero no logramos que pasara nada. O sea, como que los dos lados querían, pero ya que se conocían, decían, ah, no ahorita, ¿no? Y cuando nos dimos cuenta que el problema es que había una falta de confianza o una serie de huecos que había que llenar, pues, empezamos a tratar de analizarlos, ¿no? O sea, los inversionistas de Estados Unidos, pues, no conocían Latinoamérica. Entonces decían, yo, ¿cómo puedo juzgar un proyecto que está tratando de ir a ese mercado? ¿No? Y la segunda es que el avance de los proyectos quizá no estaba a la par de lo que en promedio veían estos otros inversionistas en Estados Unidos, simplemente porque los proyectos que ellos veían, pues, o por los ejemplos a seguir o el acceso a capital, otras razones, pues, normalmente venían un poco más desarrollados. Entonces, estábamos en este punto donde estábamos a punto. O sea, literalmente me acuerdo perfectamente de esta conversación donde estábamos decidiendo, ¿sabes qué? Ya hay que dejar de hacer esto. Habíamos pasado meses tratando de hacer estas cenas para inversionistas ángeles y no habíamos logrado mucho. Y de repente fue la pregunta, bueno, ¿y qué pasa si en vez de esperar a que la magia pase entre ellos, nosotros nos metemos a llenar esos huecos? Y entonces, pues, fue ahí que David dijo, o sea, si vamos a hacer eso, tendría que ser un fondo donde nosotros conseguimos con nuestro track record, con nuestra confianza, pues, el capital, y nosotros trabajamos con las empresas que confiamos más en el mercado latinoamericano, lo conocemos más, etcétera, pues, en llenar ese, pues, realmente tomar ese riesgo. Y mi respuesta original fue, no, estás loco. O sea, no tenemos experiencia, no, no, no. Y me fui a mi casa y platicando con otros amigos y platicando con, pues, digo, la comunidad que habíamos armado ahí, ya sabes, pues, rebotando ideas. Se me ocurrió, ¿no?, mencionar como, ay, pues, está esta idea, ¿no? Y ya, o sea, qué locura, ¿no? Y creo que cuando lo estábamos platicando y cuando lo estaba verbalizando, me di cuenta de la cantidad de privilegio que teníamos nosotros de estar en una situación donde estuviéramos teniendo esa conversación, ¿no? De, de, con alguien en Silicon Valley que tenía los contactos para poder hacer que estas cosas sucedieran. Y nosotros definitivamente estábamos seguros, o sea, no sabíamos nada, ¿sabes? O sea, no sabíamos cómo hacer nada, no teníamos idea de qué nos estábamos metiendo, pero sabíamos una cosa, que los ingredientes en Latinoamérica estaban ahí, ¿no? Y entonces como que, o sea, si bien yo llevaba un año y cacho trabajando en Estados Unidos, tiempo completo en un startup padrísimo, todas las noches yendo a un hackerspace, aprendiendo a programar, lanzando cosas, estaba súper inspirado de, o sea, estaba tomando el Kool-Aid de Silicon Valley, pero del otro lado dije, creo que hay muchas pocas, o sea, hay muy pocas personas que han tenido la oportunidad que tengo yo enfrente, y sería irresponsable desde mi punto de vista dejarla pasar. Y pues alcé el teléfono y le hablé a Dave, a David y a las otras personas que estaban ahí, y pues momentos después estábamos diciendo, oye, pues ¿por qué no nos vemos hoy? Compramos el dominio Mexican Bici ese mismo día, lanzamos el sitio con la aplicación para que empresas nos pudieran empezar a contactar para recibir inversión el día siguiente, y pues empezamos el proceso de tratar de levantar capital. Fue tan rápido como ese proceso que muy rápido decidí renunciar a mi trabajo, y otro amigo también, David y otra amiga de Estados Unidos decidieron sumarse part-time, y pues los cuatro nos aventamos a hacerlo, ¿no? Hay una parte ahí como que de la historia que yo creo que termina de ser la parte más catalizadora de toda esta historia y que muchas veces también resuelve el cómo contactaste a 500 Startups, que es que justo en esa charla, y tratando de juzgar qué tan difícil iba a ser levantar capital, David Weekly le mandó un mensaje al equipo de 500 Startups, y le dijo, oye, tengo estos dos hackers mexicanos que queremos empezar un fondo, va a estar padrísimo, les interesa, y contestaron, sí, count us in for a hundred, ¿no? O sea, cuéntanos por cien. Y yo decía, pero ¿qué cien por ciento? O sea, vales mil, nunca cambios, ¿qué pasó, no? Y me dice David, no, o sea, son cien mil dólares. Y yo no lo podía creer, ¿no? O sea, como, oye, como un correo ya nos trajo los primeros cien mil dólares para el fondo, o sea, para mí no hacía ningún sentido, ¿no? Y con esa primera experiencia, con ese primer momento, pues fue obvio que teníamos que hacerlo, ¿no? Era una validación perfecta de que ahí estaba el capital y nosotros sabíamos que estaba la oportunidad.